Música Me encuentro con Vania Milanca, la encargada de Cultura de la Municipalidad, y que les habla Angélica Ojeda de la Oficina de Información Turística de la Municipalidad de Frutiller. Y tenemos, Vania, una excelente invitación a la comunidad, a los televidentes de Visión TV, a toda la gente que tenga la oportunidad de estar esta semana, y especialmente el fin de semana santo, en esta zona. En la Cuenca, en la Ollanquihue, en la ciudad de Frutillar. Sabemos que nuestra amiga comuna de Puerto Varas está con alta ocupación durante este fin de semana, por lo cual nosotros sabemos que también toda esa gente probablemente va a visitar nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, contarles que estamos en una actividad muy hermosa, aquí ubicados a un costado del Muelle de Frutillar, icono turístico de la Cuenca de la Ollanquihue. Y bueno, estamos en una actividad que se llama Mercado Municipal Junto al Lago, perdón. Y bueno, nosotros acabamos de hacer un pequeño recorrido, ¿no es cierto? La inauguración de este evento fue hace muy poquito, así que Vania, por favor, cuéntanos un poquito más de detalles de esta actividad para invitar a toda la gente que nos visite. Gracias, Ángel. Sí, un saludo a todos quienes nos pueden ver desde las redes sociales de Visión TV. Contarles que estamos frente a la Municipalidad de Frutillar, La Costanera, con una feria junto al lago, el Mercado Junto al Lago, donde hay varios expositores de diferentes agrupaciones artesanas y también programas municipales que tienen diferentes productos de diferente tipo, ya sea agrícola, artesanía, tenemos harta mermelada, tenemos algunos productos también como strudel, baffles, van a encontrar hartas cositas que para poder venir estos días de fin de semana largo a visitar, los días están bonitos, así que los dejamos cordialmente invitados a dar una vuelta, recorrer los stands y conocer los productos también locales. Hay hartas cositas diversas que lo ideal sería apoyar al emprendimiento de Frutillar. Y a su vez recordamos también a nuestros vecinos y vecinas turistas también que vengan a la comuna este fin de semana que la cafetería de Los Vajos estará abierta, ya también habrán emprendedoras aprovechando esta jornada, estos días de festividad para que puedan vender. Así que acompañe, visite Los Vajos y también colabore con el emprendimiento de ese sector. Cuéntanos cómo nace esta idea. Viendo tutoriales así en internet, de repente esto me nació a hacer más, porque en realidad yo en mi casa hacía, para mi madre que igual le gustan bastante las flores, entonces a ella yo le hacía y un día llegó una vecina y le gustó el diseño, que me dijo que por qué no me dedicaba a hacer eso, porque tenía talento para hacer estos otros tipos de macetas también. Y así fue naciendo la idea hasta que ahora ya hacemos varios tipos, varios modelos. Sí, porque vemos acá maceteros, macetas, ideales para el jardín, cisnes. Entonces, ¿cómo adquieres la materia prima que son neumáticos? Claro, los neumáticos, esto pasa a las vulcanizaciones donde siempre me han recibido bien y yo les hago la consulta si tienen neumáticos de desecho y siempre me dan. Aquí en Frutillar, la vulcanización Alarcón creo que, ellos siempre me facilitan los neumáticos. Y en Casma igual, en la vulcanización que hay. Sí, la importancia de poder participar en esta feria, en esta semana, Semana Santa, donde hay un feriado largo, partido de hoy día, si estamos en la inauguración, pero hasta el día domingo la gente puede venir, disfrutar, compartir, pasear, pero también aprovechar de adquirir estas cosas tan bonitas que hacen ustedes. Claro, sí, así que dejamos a todos los invitados que vengan por último a ver nuestro trabajo. Es una gran oportunidad lo que se está haciendo en este momento acá en Frutillar, sobre todo en Frutillar Vasco, que siempre ha sido menos accesible a veces para algunas cosas, pero ha sido lo que de hoy día y anterior ha sido muy importante lo que se está haciendo. Así que yo creo que la mayoría, por lo menos acá conversamos con nuestra compañera acá del stand, todas contentas de que ojalá se siga haciendo, se siga repitiendo, porque eso ayuda mucho a la familia, digamos, a poder vender nuestros productos, que a veces no tenemos otras oportunidades, así que es muy importante lo que se está haciendo. Sí, lo importante es destacar también los productos, porque vemos básicamente productos naturales, que son conservas, ¿estas son hechas por ustedes? Sí, las conservas generalmente son hechas acá por cada una de las personas que trae, por ejemplo, acá una de mis compañeras trae conservas, ella hace la mermelada, las conservas, todo natural, con todas, a veces, frutas, que incluso dice que las tiene ella misma en su terreno, o qué sé yo, así que no, y otras que consigue por ahí, pero son todas naturales, hechas, pero excelentes. Oiga, veo ahí uvas de la zona. Sí, uvas de la zona, esas son proyectos nuestros, o sea, de mi hogar, que las traje para probar en Colón de San Martín, como les comentaba, se han dado muy bonitas, tengo otras que están saliendo que son más grandes todavía, pero se dan muy bien, así que yo creo que ya próximamente vamos a tener un viñedo por acá. Ah, súper, ¿ah? Hoy sí es importante también, porque hoy día el clima ha cambiado, y por lo tanto permite también, hace años atrás, o sea, podría haber hecho eso, pero hoy día sí. Sí, hoy día sí, porque justamente, si lo habíamos visto años atrás en otros lugares, pero las uvas se dan, pero no terminaban de madurar, pero yo sí, ahora están madurando, y es bueno, porque igual es un producto que no había capo, y se está dando. Sí, haga la invitación entonces a la gente, porque vemos plantitas ornamentales y conservación para que la gente venga en este puesto. Sí, invitamos a toda la gente de acá, de la comunidad de Frutillar Bajo, Frutillar Alto, de alrededores, turistas que también se pueden encontrar por acá, que puedan venir a visitarnos, y van a encontrar todas las cosas naturales, sin nada de químico, nada, así que excelente como para el paladar. Oiga, y además aquí, ¿pura buena onda en este local? Sí, pura buena onda. Tenemos muchas plantitas también, como aloe vera, cosas así que son naturales y buenas para la salud. Yo hago tejido a crochet, tengo unas lindas pieceras, tejida a crochet, tengo gorrito, que ya está heladito, tengo zapatitos para bebé, tengo moñitos, monedera, son chiquititos porque para la plata que hay hoy día presente, ya no necesito, no necesitamos tan grande. Aguaritos también. Ah, ¿sí? ¿Eso están hechos por ustedes? Sí. Mire qué bonito, ¿eh? Sí. Oiga, ¿qué le parece poder participar ahora en esta época donde no hay mucho turista, pero la gente agradece que se abran estos espacios donde ustedes también pueden entregar su arte, su artesanía? Claro, porque los pocos turistas que hay van viendo lo que nosotros hacemos con nuestras manitos y agradecidos también del municipio, de la gente que armó este asunto. Sí. Porque si bien anda poca gente, mañana andará más. Claro que sí, siempre con la mejor disposición también. Y bueno, se viene un feriado largo, así que ahí seguramente va a haber mucha más gente. Sí. Vengan aquí a la feria, ¿cómo se llama? Feria Municipal. Feria Municipal, acá tenemos cosas muy lindas para ofrecer, mermeladas, tenemos conserva, artesanía. Aquí nosotros está nuestra agrupación El Esfuerzo. Sí, cambiamos de bugro por esta oportunidad para poder venir a vender acá abajo a la costanera. ¿Qué es lo que tenemos acá en estas delicias para poder disfrutar acá? Bueno, acá tenemos cúgenes y estrúder. Ya. Cúgen de miga con murta, estrúder de manzana murta, cúgen de miga con frutillas y el cúgen de frambuesa crema que es lo que nos va quedando. Y también las mermeladas que tenemos por allá y las conservas todas con frutas de acá de la zona. De la zona. Oiga, la invitación entonces a que la gente venga también porque van a ser varios días hasta el día domingo para que la gente ya venga y pueda tomar once, un rico desayuno con las delicias de acá. Exactamente, vamos a estar a partir de las once de la mañana, desde mañana de once a diecinueve horas. Ese va a ser nuestro horario de aquí hasta el día domingo. Así que invitarlos a que vengan a vernos y aprovechar de pasear también estos días que están bonitos con el lago y los volcanes de fondo. Así que ahí los esperamos con todas estas delicias y muchas cosas más. También tenemos niditos, huevitos de conejos. Así que vengan nomás y los esperamos.